¡Un, dos, tres, cabrón! Tienes bien tomada la medida Te conozco que me exigas Pero te pasaste de pistola Quieres encadenar a tus caprichos Encadenarte a tus pies A tus brazos y a tus pies Como un perro Me has traído Enloñecido Como un perro Me has traído Enloñecido No sé si soy un masoquista O solo tu mascota favorita Pero siempre que te veo me haces venir Venir, 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 venir Venir, 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 venir Tengo que cerrar mis penas Tengo que cerrar mis penas Por la vida Tengo que cerrar mis penas 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 Tengo conmigo Tengo conmigo Tengo conmigo ¡No, no, no!